Eliana Andrea Bedoya, secretaria de Hacienda del municipio de Tuluá, explicó el proceso de mejoramiento que conduce finalmente a la calificación de la Contraduría General de la Nación con la excelencia para Tuluá en eficiencia y eficacia. Desde que iniciamos la vigencia 2020 por el liderazgo de nuestro alcalde, el doctor John Jairo, y cumpliendo con esos lineamientos de la administración, del primer pilar, el más fundamental de contribuir a cero tolerancia a la corrupción, empezamos con la transformación y sistematización de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué hicimos nosotros inicialmente? Pues necesitábamos soporte, actualización de los sistemas de información, tanto contable, sistemas de información financiera, sistemas de información tesoral, sistemas de información tributaria. Lo primero que hicimos fue adaptar los manuales, todos estos requerimientos y lineamientos que se necesitan para esa trazabilidad y esa transparencia, esa confiabilidad en el manejo de los recursos para que la comunidad tenga de primera mano esa información. Nosotros llegamos, encontramos, doy un ejemplo, un sistema contable desactualizado, los cuales tuvimos que empezar en ese soporte y esa actualización contable, el manejo de cada una de las cuentas, que no es fácil, dependíamos de una gestión documental no organizada, empezamos de la mano con estas auditorías externas de los centros de control que nosotros agradecemos que ellos estén día a día allí en esas auditorías para que nosotros con nuestra autoavaluación de parte del control interno de gestión de nuestro municipio vamos de la mano implementando día a día y cumpliendo con esos requerimientos del Gobierno Nacional y la Contaduría General de la Nación, con esas competencias y esas regulaciones que tenemos nosotros en el manejo de los recursos públicos.